¿Qué es la lactancia materna? La lactancia materna es la mejor manera que tenemos de darle a nuestros bebés todos los nutrientes que él necesita. Y todos los años, en esta semana, se destaca un lema en particular. El lema de este año es la lactancia materna, una respuesta en situaciones de emergencia. Esto tiene que ver con todas las situaciones de emergencia que suceden en el mundo. Una situación de emergencia es una situación que pone en peligro la salud y el riesgo de mortalidad de la población. Esas situaciones de emergencia pueden ser efectos provocados por la naturaleza, como inundaciones, terremotos o generadas por el hombre por las guerras. También actualmente en el país, así como en el mundo, se está viviendo una situación de emergencia que tiene que ver con la pandemia de la gripe, que también es una situación que pone en riesgo la salud de la población. Y en estas situaciones los más vulnerables son los niños. Dado que su sistema inmunológico es menor, tienen más riesgo de encontrar enfermedades. Y en estas situaciones, como en las inundaciones o en otros eventos, sobre todo son las enfermedades como diarreas, deshidrataciones, infecciones, a las cuales están más susceptibles de enfermarse. Entonces se sabe que en estas situaciones la lactancia materna es la que le protege y nos cuida de que no padezcan estas enfermedades. Bueno, acá en la institución de General Roca, Provincia de Río Negro, se trabaja diariamente de lunes a viernes, se promociona la lactancia materna a todas las embarazadas y como se realiza en la sala de espera, también se involucra a la comunidad que está presente. Ahí se habla sobre todos los beneficios que tiene el dar la teta, tiempo de duración, preparación de los pezones, cuánto tiempo es conveniente darle la teta, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y se les aconseja a la madre que se le dé hasta los 2 años la teta, ¿no? Y si es posible, y más tiempo también. Por eso mismo que yo decía, por los beneficios que tiene, tanto para el chiquito como para la mamá. Por supuesto que también para la comunidad, para la institución y para todos. Por todos los anticuerpos que tiene la leche, que no se van a conseguir en la leche de vaca, ¿no? Son células vivas que pasa a través de la leche y pasa directamente del envase a la boca del chiquito. Está siempre en la temperatura adecuada y lo va a proteger de montones de enfermedades, tanto para el chiquito como para la mamá. Y se trabaja mucho con todos los adolescentes, cuantos más chavos estén, la mamá se concientiza más de que es bueno darle la teta. Una cuestión que siempre es importante destacar es que se recomienda la lactancia materna en forma exclusiva, es decir, sin el agregado de agua, ni té, ni otras leches, ni absolutamente nada, hasta los 6 meses de vida. Esto es exclusiva, ¿sí? El bebé que mama cuando quiere, todas las veces que quiere, hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses continuamos con la lactancia materna, pero allí incorporamos los alimentos. Entonces, el médico le va a informar a la mamá qué tipo de alimentos tiene que ir introduciendo cada mes hasta llegar a la alimentación completa, al año, sentado en la mesa familiar, comentando, buscando en la mesa familiar, pero siguiendo con la teta. Nosotros tratamos y aconsejamos que la incorporación de la leche de vaca y todos sus derivados sea después de los 9 o 10 meses. Yo hago de esas cosas. Porque justamente la leche de vaca tiene proteínas que favorecen, que se desencadenen a alergias que van a durar después para toda la vida. Entonces, nuestro consejo es, vuelvo a repetir, que la incorporación de otras leches sea lo más tarde posible. Y aconsejamos continuar con la lactancia materna hasta más o menos los 2 años. Mamá y bebé deciden. Y ahí nosotros tampoco interferimos. Hay bebés que, de pronto, a los 15 meses no quisieron tomar más teta. Y bueno, es una decisión del bebé, porque los chicos saben decirlo también, en estos casos. Y otras veces llegan hasta los 3 años o 3 años y medio. Esto es una cuestión que van a resolver entre la mamá y el bebé. Mientras ellos se sientan cómodos, nosotros no interferimos. No es cierto esto de que la lactancia en estas etapas de la vida genera vicios, ni que los chicos se malcrían, porque bueno, las mamás también tienen que saber poner límites, pero en otros aspectos, a la hora de alimentar a los chicos, y no quitándoles la teta como si fuese un castigo. Y cuando justamente nosotros hablábamos recién del lema, siempre se pregunta, bueno, ¿qué puede hacer la comunidad en relación a este lema? Y en este caso, lo que tenemos que hacer es, primero, estar informados acerca de la importancia de la lactancia materna, que ya lo tenemos, el consejo de exclusiva hasta los 6 meses. Entonces, toda nuestra comunidad va a saber que si es una situación de emergencia, a la madre que amamanta la va a proteger, porque esa cría va a depender de esa mamá que va a amantar. Y después, forman redes de protección, donde todo lo que se pueda recibir, en cuanto a donaciones, sea cualquier cosa menos leche de fórmula. Porque las leches de fórmula desprestigian y boicotan la lactancia materna. Más aún en situaciones de crisis, como lo dijo Daniela, no hay agua, no hay combustible, entonces está todo más contaminado. Entonces, en ese caso, tenemos que defender más la lactancia materna. Y de última, si no va a haber alimentos, el chico, menor de dos años, que estaba acostumbrado a mamar, va a sobrevivir y en óptimas condiciones con la leche de su mamá. Tratemos de conseguir alimentos para la mamá, cuidar a la mamá, para que la mamá pueda estar más o menos sana para cuidar a su cría. La mamá que amamanta, generalmente convencida y con un trabajo previo de control de embarazo, como les contaba Mari, es una mamá que se siente segura si está apoyada por su entorno con respecto a su capacidad de amamantar. Si nosotros ofrecemos otras cosas o estamos permanentemente dudando acerca de si esa leche sirve o no sirve, si es suficiente o no es suficiente, estamos como deteriorando la confianza que puede tener la mamá con respecto a su capacidad de amamantar. Entonces, cuando hablamos de situaciones de emergencia, también es importante ponderar la actividad que van a generar, que van a realizar esta patria que van a mantener.